hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy jugando a los simpson springfield al evento del monorail mides con tony er y soy nivel 50 estoy ampliando el monorail con los dos trozos de vía recto que hasta el momento he conseguido para rodear la central de reciclaje de uriagip ya he colocado los dos trozos de vía rectos y ahora voy a empalmar los que ya tenía para que así pueda circular normalmente el monorail ahí está hay que conseguir el último trocito perfecto pues ya puede circular mi monorail y sigo intentando conseguir cintas americanas para que esto siga aumentando porque ya es todo el rato trozos de vía vamos a echar un vistazo a cómo ha quedado el monorail y montamos fíjate en curvita a la derecha de 180 grados de 90 y de 90 nuevamente y de 90 todo rato hacia ese lado un zigzagueo muy bonito antes de llegar al terminal tetanús ahora una buena recta donde coge bastante caña un zigzagueo tuerzo hacia la izquierda otra vez hacia la izquierda vamos al de izquierda a zigzagueo y llego a springfield central perfecto he estado mirando vuestros springfield y hay algunos que tienen un espectacular monorail haré un vídeo cuando termine el todo el evento haré un vídeo con los mejores monorailes de mis amiguetes así que iros poniendo las pilas y es que estoy muy contento porque todavía faltan dos días y medio para conseguir trozos de vía después de haber terminado de conseguir todos los premios del acto 2 es que he recibido los 10 grandes premios incluso ese de la central de reciclaje uriaje alucinante como me lo estoy pasando con este los simpsons evento del monorail y hoy nada más entrar a springfield me sale mil house a llevar si te concedieran un deseo cuál sería un millón de deseos no de ese tipo no no puede ser recursivo y si te pasas tienes consecuencias irónicas y desagradables ah entonces es como el hechizo de deseo de ID&D en ese caso me quedo con lo que sé cuando sople las velas el último cumpleaños hormigas mecánicas gigantes y ahí está atención hay un nuevo edificio en la tienda hormigas robot a que se cumple los deseos de un niño las hormigas mecánicas gigantes están disponibles en la tienda porque ya teníamos las hormigas mecánicas alfa beta gamma y delta por 60 rosquillas y ahora hay una tienda map el también por 90 rosquillas andada cada dos de las 300 monedas y las hormigas dan 0 75 de dinero extra y experiencia en todos los trabajos tiene que haber más la planta de reciclaje pequeña lisa 200 no se quita que sí grasos y en rosquillitas eso ya lo tenemos de dinero siempre son cosas muy interesantes las que ponen en la tienda pero ojito que cuestan muchas rosquilletas y yo no tengo yo estoy guardando melas pues no sé para conseguir un edificio con un personaje me gustaría barni no sé ya veremos ya veremos de momento sigo ahorrando rasquillitas por supuesto no vaya a ser que un día me tiene los pelos pues sigo recogiendo trozos de vía recto ahora me pide ocho mil cintas americanas para conseguir un trozo de vía me quedan nada más y nada menos que muy poquitas que me quedan menos de 100 pues con sacar al azar y huellas ir aplastando unas pocas dan 10 cada una así que con 9 que machaque me servirá para conseguir otro trocito de vía recto claro que sí antes era aleatorio en creo en la primera vez que que lo intentábamos en los actos 1 pero ahora mira lo son nada más que trozos rectos y ahora pide 9.000 cintrollos de cinta americana que exagerado no bueno pues habrá que seguir porque todavía tengo un montón de proyectos que hacer en el tablón mira existir 75 latas y 75 botellas de plástico dado 1.800 ya me queda mucho menos y si encima entrego cuatro proyectos más o sea cinco en total me darán 3.000 rollos de cinta americana está pues lo tengo que conseguir venga este sí o sí gasto 25 botellitas ya me quedan dos proyectos gasto latas pues entrego las basurillas y me regalan 3.000 cintas americanas por el reto diario completado madre mía lo que adelantado voy a mirar cuánto queda para conseguir ese trozo de vía guau así me queda a mí menor de 1.100 creíble que como me escojono que malvado a conseguir otro trozo de vía recto pues pongo a trabajar de nuevo a los personajes y cuando lo te acabo es ampliar y ampliar este monorraíl claro que sí pues ya estoy aquí de nuevo saco a los que están trabajando en el vidrio voy a ver las horas que quedan para terminar este evento que se nos viene ya al final de los actos 2 y se nos echa encima la actualización de los actos 3 de los premios del acto 3 pues mira una hora y 20 minutos no queda nada ya no voy a hacer más proyectos me pedía nada más y nada menos que 11.000 rollos de cinta americana tengo 700 no voy a luchar por esos 10.299 que me quedan no voy a sacar huellas y aquí me vienen personajes nuevos algo nuevo anda pues el inca de springfield con un entrenador personal ahí con el joe es de jóvenes un gimnasio de jóvenes bueno ahí voy aquí nuevo vuelve a salir del inca y el vesubius pizza que cada 60 minutos ganan 55 de experiencia es alcanzar el nivel 52 como alcanzado al nivel 52 se han lanzado nuevos nuevas cosas pues aquí donde las decoraciones hay algo nuevo también a ver que hay hombre lata de carne con partes de caballo pues es el nivel 52 voy a sacarlo y lo voy a poner aquí no 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 voy a ponerlo aquí que va a dar mucha rabia al centro de reciclaje de uriaheep ahí está el centro de uriaheep que quito la basurilla que habéis echado y bueno como acabo de subir al nivel 52 hay que hacerlo oficial y para ello voy a mis letras ese toni 51 hay que ponerlo ya en toni 52 al igual que las letras de hollywood para hollywood y las de springfield para springfield pues yo también tengo mis letras toni y el nivel pues voy a ponerlo como pueda a ver si me manejo bien con el boli ya tengo la parte de ahí colocada la parte de arriba la parte izquierda me queda la parte de abajo y la del centro y cojo otro trozo de estos de hierbas y lo pongo de arbustos ahí va ya tengo toni 52 es oficial he subido a nivel 52 sí señor y para finalizar los premios del acto 2 voy a colocar los trozos de vía recto nada más y nada menos que con recibido 44 más los otros 266 misiones de trozos de vía recto nada más y nada menos que he conseguido con todas las cintas americanas que he sacado como ya sabéis de amigos de visitar amigos de que recoger la basura que dejáis vosotros en el springfield de las tarihuellas del tablón de proyectos bueno bueno ahí estoy creo que va a llegar hasta ahí de largo va a quedar fenomenal una cacho curva con una cacho recta ya de esta parte ya he colocado un trozo de vía recto un trozo de vía recto voy a colocar otro me va a sobrar un trozo de curva nada más y nada menos que va a sobrar un trozo de curva bueno a ver si coloco está por ahí la quito vamos a ir por partes bien hecho hombre bien hecho tony cómo estás venga con la otra manita a ver muévese que parezco tonto venga ahí está mal colocado pero lo voy a dejar ahí un poquito más ahí está mal colocado pero bueno da igual ahora lo coloco bien voy a sacar el trozo de vía recto está entrado a la primera este bueno también ahora me voy manejando ya para la mano izquierda no está mal ponemos la trozo curvo que sería como cuarto de donuts y ahora me queda arrastrar las tres trozos de vía que están centrales para unir las dos curvitas no te vayas me llena ya tengo ahí uno de los trozos voy a unir el otro qué os parece os va gustando este súper mono rail ya lo sé vosotros lo tenéis mejores ya lo visitaré tranquilamente y haré ese cacho vídeo de los mejores monos raíles mis amiguetes pues ahí está fíjate no me voy a dar una vuelta porque no quiero sacar la zar y huella la voy a aprovechar ya para el acto 3 hay que ser así de perrillo porque si no se gastan esfuerzos pues ahí están los actos 3 que están a una hora y 15 minutos de salir fenomenal pues nada más espero que tú también hayas conseguido todos los premios de las todos y que estés esperando a conseguir los del acto 3 porque seguimos investigando el juegazo de los simpson springfield con el super evento del mono rail hasta luego ah 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 uh ah